La noticia que muchos inmigrantes en Estados Unidos estaban esperando llega justo a unas horas antes de que termine el 2021 y es que el gobernador de Colorado, Jared Polis, acordó la sentencia de prisión del camionero Roger Aguilera Mederos, condenado en un accidente mortal del 2019, reduciendo drásticamente su condena original de 110 años. Cabe recordar que la condena de 110 años que había recibido Mederos habría generado una ola de indignación generalizada. Por lo que ahora esta noticia ha sido recibida con gran beneplácito no solo por la familia del camionero, sino por toda la comunidad hispana en Estados Unidos. La decisión del juez sobre la sentencia de Mederos fue una de las varias conmutaciones e indultos de fin de año emitidos por el gobernador de Colorado. La medida se produjo días después de que un juez programó una audiencia para el próximo mes para reconsiderar la sentencia a pedido de la fiscal del distrito, quien había planeado pedir que se redujera de 20 a 30 años. En el conducto y en consulta con las víctimas y los sobrevivientes, probablemente estará recomendando una sentencia de entre 20 a 30 años cuando el juez esté listo para ir a esa audiencia. Tenemos y vamos a tomar los pasos necesarios para el juez, quien es el más informado de lo que ha sucedido en este caso, para instruir el balance apropiado cuando considera una nueva sentencia. Alrededor de 5 millones de personas firmaron una petición en línea solicitando el indulto para Aguilera Mederos. El juez Bruce Jones impuso la sentencia de 110 años el pasado 13 de diciembre después de encontrar que era el plazo mínimo obligatorio establecido por la ley estatal y señaló que no habría sido su elección. El explosivo accidente del 2019 provocado por el camionero Roger Aguilera Mederos mató a cuatro personas. Aguilera Mederos testificó que estaba transportando madera cuando los frenos de su semirremolque fallaron, mientras descendía una pendiente empinada de la Interestatal 70 en las montañas rocosas. Su camión se estrelló contra vehículos que habían disminuido la velocidad debido a otro accidente, provocando un accidente de reacción en cadena y una bola de fuego que consumió vehículos y derritió partes de la carretera. El caso del conductor cubano había acaparado titulares en Estados Unidos tras el incidente el 25 de abril del 2019, cuando Aguilera Mederos en ese momento tenía 24 años, protagonizó el accidente al bajar de las montañas rocosas. En este percance, cuatro personas fallecieron y decenas de otros automovilistas sufriron heridos. Gracias por ver el video. Gracias, y'all. Go to the family and all that. And he is pressing cells inside jail and assemble a little. How many people do they want to change?